Crece la polémica en el Reino Unido por la última temporada de la serie The Crown, en la que por primera vez aparece el personaje de Lady Di. El ministro de Cultura pide a Netflix que aclare antes de cada capítulo que lo que están viendo los espectadores es una ficción y no un retrato histórico de la familia real británica. Esta mujer no es Lady Di, ni este hombre, el Príncipe Carlos. Esta actriz ni siquiera se parece tanto a la reina de Inglaterra, pero la verosimilitud de los guiones y de los escenarios pueden hacer creer a muchos que lo que cuenta la serie es lo que ocurrió de verdad o incluso lo que no nos quieren contar. La serie es irresponsable de muchas maneras, sostiene el cofundador de True Royalty TV, un canal de televisión dedicado exclusivamente a la realeza. Así lo debe de creer también el ministro de Cultura británico, que ha anunciado que se va a dirigir a la plataforma Netflix para que incluya la advertencia de que lo que ven son escenas dramatizadas, no hechos históricos. Una nota que habría que añadir probablemente a las que aparecen desde la llegada del personaje de Lady Di a la serie, por las escenas que retratan desórdenes alimenticios y que incluyen una dirección web de ayuda por si alguien padece ese problema. En la televisión hay otros programas que tienen a la familia real británica como protagonista, pero la caricatura o incluso la ridiculización es mucho más obvia y quizás sea esa la razón por la que, de forma paradójica, suscitan menos polémica. ¡Gracias!